Hola Yesenia, soy Puffy Quiero mostrarte esto que va con mucho cariño para ti, viste Chao Yesenia, te quiero Vivir en donde estoy, ya no es un juego Vivir todos mis sueños, 15 años no voy a esperar Y hoy quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar Y escuchar mis films en libertad Son, que es el mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Quiero buscar, voy a encontrar y despertar a un mundo nuevo Donde que al fin pueda vivir en el lugar Que más deseo, sentir todos mis sueños, 15 años no voy a esperar Y hoy quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar Y escuchar mis films en libertad Son, que es el mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Yo quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar Y escuchar mis films en libertad Son, que es el mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Y hoy, yo sé que es el mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Y hoy, yo sé que es el momento para comenzar Y escuchar mis films en libertad Son, que es el mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Y hoy, yo sé que es el mil recuerdos que hoy de verlo al despertar